Una canción cantada con fe se transforma en un poderoso medio de apostolado en el mundo de hoy. Así nuestras voces a través del canto se convierten en un instrumento de evangelización y de transmisión de una fe alegre en el mundo de hoy. Este es el motivo del segundo disco de los coros de la parroquia Santo Cristo del Calvario de Marbella que tiene como tema tres voces un solo corazón. Los tres coros forman una sola familia en Cristo, la familia parroquial que tienen como objetivo animar la vida litúrgica de la comunidad tanto en santas misas diarias como también en las del domingo. El nombre del coro de la familia viene de las personas que lo forman y de las canciones que se preparan y cantan. La mayoría de los miembros son familias y las canciones son dirigidas hacia la vida familiar. Sobre el coro de los niños podemos decir que ellos mismos reflejan a Dios con su belleza interior, inocencia e ilusión. Sus voces dulces nos animan a todos a la oración y a meditar los valores del Evangelio. Escuchando esa música angelical entendemos mejor las palabras de Jesús. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De ellos es el reino de los cielos. La música de este coro es la típica de esta tierra andaluza. Los miembros del coro expresan cantando flamenco su diálogo con Dios y su oración a la Virgen del Rocío. La música de este coro expresan cantando flamenco su diálogo con Dios